Hola, Manami. Natalie, ¿estás en el autobús? Sí, así es. Te llamaré en cuanto lleguemos. Escúchame, escúchame, por favor. El señor Ferit llamó a su abogado. ¿Ahora qué es lo que quiere? Cambió de opinión. No cerrará el lugar. ¿Quiere que sigamos trabajando? ¿Quiere que sigamos trabajando allá? Sí, exactamente. Vamos, regresa. Manami, me alegro por ti. Pero no me fui por esa razón. Así que no creo que pueda volver. Natalie, tener un restaurante también es mi sueño. Cuando Ferit decidió cerrar el lugar, acepté. Pero ahora es posible abrirlo de nuevo. No quiero rechazar la oferta. Manami, tienes razón. No lo rechaces. Estoy feliz por ti. Sí, ¿sabes? Puedo encontrar un buen chef para ti. De un nuevo socio. Pero no quiero a otro chef o socio. Quiero a mi chef, Natalie. Quiero a mi socia, Natalie. Regresamos. Manami, aunque regrese, no me será posible trabajar con Ferit. Solo por ahora regresa. Discutamos la situación. No podemos solucionarlo por teléfono. Bueno, hablemos. Regresa. Hermana, escucha. Nada será igual si volvemos a Antokía, ¿entiendes? Nada. Tenemos que quedarnos y luchar. No podemos rendirnos. Debemos salir adelante. Cueste lo que cueste nosotras mismas. ¿En serio crees que podremos recuperar lo que perdimos a su mano? ¿Tú crees que lo haremos? Hermana, todo estará bien. Lo prometo. No volveré a cometer otro error. No abandones a Manami. No renuncies a tus sueños. ¿Y tú me vas a apoyar? Por supuesto que sí. Siempre estaré a tu lado. Confía en mí, por favor. Haré lo mejor que pueda y todo estará bien. Te lo prometo. ¡Señor chofer! ¡Por favor, deténganse! ¡Nos bajaremos! Manami... Está bien, Manami. Volveremos. Hablaremos al respecto. Está bien. Nos vemos. ¿Es cierto lo que escuché? ¿Qué fue lo que escuchaste? La señora Iqbal dijo que cambiaste de opinión. A pesar de todo, el restaurante no cerrará. Es cierto. Es una de las mejores decisiones que has tomado. Hengin, escúchame, ¿quieres? Solo dejé que abrieran el restaurante por Manami. No he perdonado a Nasli. Eso no va a ser tan sencillo. Bien, bien. Claro, claro. El té ya no sabe bien. ¿Qué se supone que voy a hacer? Ahora estoy completamente sola. ¿Por qué no pude detener a Nasli y convencerla de quedarse? Desearía que Nasli hubiera dicho, cambié de opinión, me quedaré y lucharé si estás a mi lado. ¿Nasli? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Ay, no puedo creerlo. ¿Escuchaste mis súplicas, no? ¿Denis te convenció? No, no fue Denis. ¿Y qué pasó? ¿Por qué volvieron? Tranquila, Fatos. Te contaré todo poco a poco. Ay, voy a... Ay, estoy tan feliz. Ven acá. No me crees que no me exagerías por nada. Ay, estoy muy feliz. ¿Hablabas con el maniquí? Ajá. Mm-hmm. Mm-hmm. Ha, 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 ha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!